La ministra de Producción y Comercio Exterior, Sonsoles García, visitó la ciudad de Cuenca para tratar temas de interés local y nacional. En la mañana visitó la parroquia de Javier Loyola del Cantón Azogues, en donde se planea construir una zona franca que beneficiará al sector del austro del país. El 19 de diciembre del 2023, que se aprobó la Ley de Eficiencia Económica enviada por el señor presidente Daniel Novo a la Asamblea, se creó la oportunidad de crear zonas francas. Y el día de hoy fuimos en conjunto a visitar un proyecto que busca tener esa calificación. Con la ejecución del proyecto se podrá identificar las bondades productivas para la generación de empleo. De parte del alcalde Zamora se indicó que la misión es hacer de Cuenca una ciudad industrializada per cápita más importante del Ecuador. Y que ojalá pues hayan zonas francas pronto en la ciudad para dinamizar el turismo y obviamente el desarrollo económico. A más de eso se dio a conocer el trabajo que realizará el municipio de Cuenca y el gobierno para acoger a más de 600 empresarios de todo el mundo en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Donde hemos logrado identificar cuáles son los puntos de coordinación y cuáles son los puntos en los que tenemos que trabajar para poder estar listos para noviembre. Recordar que en su visita a la capital Azuaya, el primer mandatario manifestó que Cuenca será sede del evento internacional que se cumplirá del 13 al 15 de noviembre del 2024. Informar también a la ciudadanía que no únicamente estarán los representantes de diferentes países de Euroamérica, sino también una amplia delegación de empresarios que también se darán cita en nuestra ciudad. Se indicó además que todas las direcciones de la municipalidad estarán articuladas en la logística del evento, pero desde ya se planifican las acciones de organización a uno de los eventos más importantes de la región. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.